Bueno, Ronald, lágrimas, obviamente. ¿Cuánto se esperaba? ¿Cuánta revancha? ¿Cuánto tuvo que esperar? Central están entre los cuatro mejores y más en una definición como esta, ¿no? Sí, muy contento. Ahora no se puede hacer ningún análisis, solamente festejar. No se ganó nada, pero nos sacamos por ahí esas pinas de los cuartos de final que teníamos. Por toda la gente que nos acompañó, la verdad que estoy muy contento. Bueno, hablábamos acerca, muchos habló durante la semana, ¿no?, de este partido, que cómo iba a venir el esportivo, cómo iba a venir la gente, cómo lo iban a esperar, justamente, tras lo que habían sido los primeros 90 minutos, que fueron muy duros. Sí, sí, fue un partido muy trabado ya. Se habló mucho por una jugada, pero la verdad que dejáme elogiar al rival que, la verdad, y siendo muy honesto, yo esperaba mucho menos de ellos acá, y nos llevamos una sorpresa. O sea, justo estaba hablando ahí con el pibe Soto y lo felicitaba por, más allá de que no pasaron, por el torneo que hicieron y el partido que jugaron, que la verdad que no es fácil venir acá, como me decía él, y nos jugaron de igual a igual, y bueno, por esas cosas que tiene el fútbol y los penales he podido pasar. Te pregunto, te pregunto, Ronald, porque por ahí ya hace difícil, ¿no? La marca pedajosa, tuviste todo el partido, se hace complicado por ahí jugar, ¿no? Sí, bueno, pero también yo sé que jugando arriba me enfrento a esas cosas, pero bueno, está a mí por ahí encontrar los huecos o resolver la situación para poder despegarme de la marca. Creo que la pasaron mal de entrada, porque Petravici desbordó mucho, lo va a tener un buen jugador. Creo que esos dos jugadores, después de una vez que salen, creo que el partido cambia en el ritmo, sobre todo. Claro, por eso yo elogiaba a los rivales, porque a los primer tiempos se le bajan los dos mejores jugadores que tiene, y sin embargo no se notó, siguieron insistiendo, insistiendo, y bueno, eso es para destacar. Bueno, Ronald, unión de esperanza es el rival, ya se sabe, el próximo fin de semana un rival que usted conoce, más allá de festejar hoy porque se pasa de zona, pero ya da poquito, hay que pensar nomás en lo que viene, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, ahora son todos duros, te repito, no ganamos absolutamente nada, nos sacamos por ahí esa espina del año pasado, y la verdad que no me interesa con quién jugar, quiero ir a festejar con mis compañeros, mis amigos, y el cuerpo técnico que tenemos, la verdad, un grupo excelente, y bueno, y nos merecemos esto. Ronald, te pregunto, ¿practicaron penales en la semana o no lo practicaron? No, no, no practicamos, inclusive íbamos viendo sobre la marcha a quien pateaba, y fuimos, y por suerte salió bien por esas cosas que tiene el fútbol. Felicitaciones por lo que hicieron, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y dejame mandar un saludo a toda la gente que vino, que hace un esfuerzo enorme, y se lo dedicamos a ello esto. Una serie durísima, nuestra intención era ganarlo dentro de la cancha, la verdad que lo planteamos al partido con la intención de atacar al rival, y buscarlo, y tratar de hacerle un gol, pero bueno, el rival tiene sus armas, y se nos complicó, a medida que pasó el partido se fue haciendo más tenso, y bueno, nos tocó sufrir hasta el final, y por suerte la balanza se inclinó a nuestro lado. Exactamente, esta definición de los penales siempre es, bueno, algunos hablan de suerte, otros hablan, bueno, de estudiar, tanto el que patea como el que ataja. Ronald dijo que ellos no, que bueno, que no practicaron penales. En tu caso, ¿hiciste algo de análisis? ¿Pensaste cómo podían ser los pateadores? Hablé con algunos chicos que tienen experiencia acá, en el club, y me dieron algunos puntos, pero fueron, bueno, por ejemplo, el del peñal de Pañuco, me dijeron que podía llegar a abrir el pie, y bueno, gasté de jugármela ahí, y por eso fue la pelota ahí. Pero después, más que nada, fue, como hablé con mi entrenador arquero, con Juan Torres, quedarme con mi primera intuición, y lo que decida, jugármela firme, y no pensar que puede llegar a cambiar, quedarme con mi primera intuición. Exactamente, dos de las cuatro series se definieron, de hecho, por penales, esto marca que está todo muy parejo, ahora quedan los cuatro mejores, y ustedes van por unión. Demasiado parejo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, como es típico en el fútbol, pero bueno, tenemos 15 días más, y nada más que 15 días más, y vamos a tratar de enfocarnos en nosotros, y tratar de ser mejores de los que fuimos en esta serie. Todo este festejo, nos decían los chicos que, bueno, tienen más historia dentro del club, que es una espina que tenía clavado el fútbol de primera división, por eso se celebró tanto, y a los nuevos también se los incluyen, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando llegamos nos comentaron de este tema, de pasar los cuartos de final, pero bueno, yo creo que todos los años es una historia distinta, es una historia nueva, y no tratamos de dejar llevar por esas cosas, así que, como te digo, para nosotros esto fue una historia nueva, un año nuevo, y nada más que eso. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hoy con Mariano Reynemmer, bueno, el capitán de Esportivo, bueno, qué definición, ¿no? También acá, los penales, bueno, vieron que Central está en la próxima instancia, y bueno, ustedes ya terminaron con el torneo. Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos mucha mala suerte, se nos mencionaron dos jugadores clave, y creo que eso fue la clave del partido, porque nosotros estábamos muy bien, estábamos muy bien parados, llegábamos bien, pero bueno, esto es fútbol, a veces pasa. Decía Ronald que ellos no sintieron que se les hayan bajado dos jugadores, porque la verdad que ustedes siguieron con el mismo ritmo, siguieron intentando, la serie estaba abierta para cualquiera de los dos, y así lo demostraron también los dos equipos. Sí, 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 era una serie muy pareja, ya lo sabíamos desde el principio, cuando nos tocó contra ellos, y bueno, no pudimos hacer la diferencia de local, que era lo que queríamos, y acá sabíamos que iba a ser así, pero bueno, como te digo, esas dos lesiones fueron clave para que nosotros no podamos hacer un gol o definir el partido antes. Bueno, en lo personal te pregunto, porque hace rato que estás jugando, siempre se habla de rusos, no vas a jugar más, vas a seguir jugando el fútbol, si bien es un momento de calentura, un momento muy complicado, vas a seguir jugando. Si me lo preguntás ahora, digo, la verdad que no, pero pensaba pasar y bueno, después definirlo, pero bueno, la verdad que ahora no te puedo decir qué es lo que piensas hacer, sí, ahora tengo ganas de dejar todo, obvio, pero bueno. Yo creo que la calentura que pasa por ustedes, más allá de haber quedado eliminado, es que el grupo que tenían, el equipo que tenían, fue un equipo muy compacto, muy dinámico, y creo que por ahí queda el gustito amargo por eso, porque sabían que estaban para algo más. Sí, es verdad, es verdad, se nos lesionan dos jugadores clave, eran clave para nosotros. Y se notó en el partido, se notó porque si bien los cambios entraron bien, pero no es la misma calidad de jugador y venir jugando siempre todos los partidos con el mismo equipo, se siente. Pero bueno, hicimos un digno partido y a los penales es para cualquiera, lamentablemente es así. ¿Pensamos que ibas a patear, ibas a patear algún penal o no estabas marcado para patear? Sí, iba a patear el último. El último, el último, nada por eso. Nosotros decíamos eso, por ahí nos quedó la sensación de que raro que no pateó Reindembeck, pero bueno. Sí, 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 había quedado designado así, bueno, la decisión del técnico, hay que respetarla, estaban los pateadores que estaban, estaban bien, nomás que los penales era así. Te pregunto, ¿qué te ha dejado Sebastián Córdoba como entrenador este año, al frente del equipo? Bueno, el Chiqui, nada, agradecerle todo lo que nos ha dado, nos entregó mucha humildad, mucho sacrificio y como él, él como persona, una gran persona, un gran técnico y bueno, es una lástima que no vamos a poder haber pasado. Te agradezco mucho, gracias por estar acá, en estos momentos tan complicados. Dale, muchas gracias y bueno, dejame saludar a toda la gente que vino hoy porque la verdad que... Impresionante la gente que vino. deportivo, apoyando todo el año y más en esta clase de partida, así que agradecer a los amigos, a los familiares, a todos. Un momento, un momento difícil. Gracias, gracias.